¿Yo como salgo de la cárcel esta de la misión? Eh... Había un botón por ahí en un chorro de agua, una movida así y eso te... ¡Venga amigos! ¡Que no salgo un shiny! Lo que sea, cualquier movida me sirve Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas a todos. Bueno, hoy he podido ya poner un poquito el trabajo más al día. He grabado vídeos, he subido vídeos al canal secundario, entonces estoy contento. Y... tenemos que hacernos el gimnasio de ayer, de Mundo Pixelmon 2 Voy a ello ahora mismo, ¿eh? ¿Qué pasa? Chabueles. ¡Hombre, Konzak! ¿Qué hacéis? Eh... Konzak, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Konzak, vas a llorar, ¿eh? Te lo digo. ¿Voy a llorar? En el gimnasio vas a llorar, sí. ¿De qué es? Volador. ¿Dónde estás, Konzak? Estoy en el gimnasio de Roca, porque no me lo he pasado. ¿No era mejor el nuevo Lapras? No. Yo creo que voy a ir así. Y no voy a utilizar geocontrol de primeras con Cernias, ¿eh? Vale, tenemos dos intentos, venga. Vale, lo matas. Luego tiene a Tiranitar. Vale. Vale, vamos a ir con cabeza, ¿vale? Vamos con Tapu. Y hacemos a Tiranitar, que es por cuatro. Vale, hace cambio. Vale. ¿Quién puedo meter para ni Lego que no me lo mate? ¿Aferro no le afecta? Y me... Cheto, ¿no? A muerte. Defensa férrea. Vale. ¿Me sigo chetando con Ferro? ¿Contra el Aerodáctil? Sí, ¿no? ¿Le meto Tiranadoras? ¿O le meto otra defensa férrea? Voy a meter Tiranadoras. Me hace crítico, tío. Vete a cagar, hombre. Vete a cagar. De un colmillo ignio no me mata con un defensa férrea porque es físico, pero me ha hecho crítico, tío. Vale, vale. ¿Qué podemos meter contra el Aerodáctil? Aunque seguramente me cambie. Yo creo que Gastro Don Rayo Hielo va a ser lo mejor. Aunque me va a cambiar. Terremoto. Vale. ¿Contra Tiranitar? Sigo con Surf. ¿O le metemos un Tierra Viva? No creo que vaya a cambiar, sinceramente. Vale, que es el Tierra Viva. ¿Solo le quito eso? Me va a pegar antes que yo. Es que no me renta cambiar. Dejo que me mate. Recuperación. Es que soy más lento. La pregunta es si dejo que me mate o no. O Fuerza Bruta tiene que pasar un turno. Voy a meter Surf por si cuela. Vale, no queda. Croco lo mata. Vale. Lo mato. Ataco primero. Porque se sube la defensa esa cosa. Nunca te fijas, Wiza, que eres un inútil. Tapu lo mata. Pero ni Lego. Si le pego primero lo mato. Si hernias con Psicocarga lo mata. Si es más rápido. Si no me muero. Nada, ya está. Me muero contra todos. Qué asco de juego, tío. Sé que es culpa mía por un turno. Pero el crítico de Aerodáctil a Ferro. Me ha tocado el pie. O sea, el crítico de Aerodáctil a Ferro me ha festeado el combate. Hay que pillársela de gislas y hacer aquí cositas. Hay que hacer cositas porque si no... En el gimnasio me lo hago, pero vamos a ir... Ha sido la pereza de no volver a cambiar ataques. Pero vamos a ir con buenos ataques. Vale. He failiado en el gimnasio de Roca. No jodas. Me he comido un crítico de Aerodáctil que me ha reventado. ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Bueno, son dos intentos mañana, ¿no? Bueno, tengo cinco horas. En realidad son cuatro intentos, ¿no? ¿O no? ¿De cuándo son esas horas? No sé de cuándo es, la verdad. Si son de antes del gimnasio de Roca, de que estuviera, no. Cuidado. Eso está un poco F, no te voy a decir yo que no, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis Magius! ¡Rosa! ¡Vamos! Venga, bueno. Al menos... Al menos... Tengo un Mismagius Sairi y uno rosa ahora, claro. Claro, joder. Me ha tocado la campana de Luya otra vez, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí. Pero bueno, a ver. Tú ten en cuenta que la campana de Luya luego es solo un 1% de que te salga. Ya, ya, ya. Solo que a mí me salió la primera porque tengo una flora en el culo. ¡Qué suerte tuviste! Eh, se ha dado un en el intento como 50 noches. Cuando lo vio estaba que se cagaba. ¿Cómo va todo, Wizzar? Pues bien, voy a pasarme el gimnasio volador y mañana tengo que pasarme el Roca, para que no me dominen. Pues suerte, porque ya te digo yo que el volador es dificilillo, ¿eh? Yo creo el Roca, fíjate, es el más fácil y me ha atascado. Mi consejo es que pilles Gastrodon. Lo llevo. Muy bien. Para Zapdos, supongo, ¿no? Para Zapdos y para cositas. Creo que una vez acabes con el Skarmory. Eh, Salamence con lanzallamas. O Fufo, Arkane, ¿eh? Un ambiente higio. No, un lanzallama mejor. Wizzar, ya estoy por aquí, amigo. ¿Qué pasa, Bonita? Estoy dirigiendo el equipo. ¿Quién viene bien para el gimnasio volador? Para volador. El Gastrodon va muy flying. Vale, toma, tú. Un regalito. Eh, pregúntalo a los dioses si lo puedes entrenar y tal. Y ya tengo un mierda Pokémon por ahí. ¡Uy, qué bonito! Flying, papá. Pregúntalo, porque yo creo que, a ver, es de huevo y yo no lo quiero, ¿sabes? Entonces, es como, joder, no sé. Me imagino que sí se puede. No tengo ni idea. ¿Tú has visto los IVs de este bicho? El que me acabas de dar. Sí, claro. Está, cuatro IVs. Dos chapitas y está perfecto. 82%, loco. Nada, nada. Eso, flying. Es que el gacha esta semana, monstruoso, tío. Monstruoso. Mira, 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 mira a mi pajarito. ¡Maaaa! Bestial. A mí me hubiera molado cazar uno, ¿eh? Ojalá a mí me ha salido el dejojo. Mira, 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 ven. Te tengo que enseñar esto, ven. Ven, fuera un somo, ¿eh? Voy fuera. Es importante, es importante. Escucha, mira, mira, mira. Ah, tú me vas a decir la estatua. La viste trabajar. Épica, ¿eh? Bueno, la estatua es una cosa, pero mira esto. ¡Uuuu! ¡Qué guapo! Queda en Volcarona, ¿no? Que yo le puse estas hernias, pero claro, no se ve igual. ¡Hostias! Pero es por el efecto, tío. Es que como se puede elegir, pero mira el puto tornado que hace, ¿eh? No, no, no. De locos, de locos. Lo de Volcarona, de locos, ¿eh? Y mira esto, ¿eh? ¡Buah! ¡Vaya! Llueve veneno, amigo. Llueve veneno. Fucking bicharraco, loco. Escúchame, ¿tú prefieres a Luya que a Ho? Yo sí, yo sí. Déjame ver cómo es la campana de Ho. Dame mi campana. Que no sé dónde la tengo. Dame mi campana o no te doy un regalo. Ah, este. Cascabel, claro. Pues venga, toma. Ahora. ¡Me la cambias! ¡Let's go! ¡El puto Wisa de mi papá! Que me tocó una hora. Puede, ¿no? Y ya lo tengo. Cambiar Pokémon número. Tú ya lo tienes. ¡Oh! Muchas gracias, Wichi. Sí, que soy buena gente. Grande, amigo. Grande. A ver, ¿a quién puedo llevar yo para el gimnasio esto? Con la mierda esta no puedo. Bueno, pues venga el gim volador. Vale, pues a tope, tío. Esta semana Lu está nominado, ¿no? O sea que esta semana nos votamos entre nosotros positivo. Eh, sí. No, no sé cómo va. O sea, yo te voto a ti y tú a mí, ¿no? Por si acaso. Porque Lu no puede votar, ¿no? En principio. Lu no puede votar a no ser que se salve. A no ser que se salve. Y, aunque se salve, ha hecho una diaria y un gim. O sea que va a salir nominado. Correcto. Con lo cual estiran un voto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay que pensarlo, ¿no? Bueno, votamos entre nosotros, acuérdate. Vale, ok. Si Lu saliese en algún caso, tampoco podrá votar. Con lo cual... ¿Dónde pillaste una ganada de él? Este, de huevos, chicos. Nos ha salido de huevos. Sí, si no, se lo diremos mañana. A ver qué opina él. No sé, pero vamos a ser lo lógico. Venga, let's go, bonita. Empieza el resto. Venga, dale, dale, dale. Yo creo que Rocafilada, porque le pega todos sus Pokémon. Pero es que mira lo que le quito, tío. Es que no lo bajo. Ni siquiera es que este combate haya sido malo. Es que no lo bajo. Necesito algo para matar a ese Gliscor. No hay normas de legendarios, así que no tenemos ningún problema. Empezamos con... Bueno, de todas formas solo voy con... Bueno, sí, voy con... Avalancha me renta. No tengo por qué cambiar. Vale. Entonces va a dinamaxizar igual que antes. Maxibarrera. Se protege. Maxibarrera falla. Le pego con lanzallamas. Necesito quemarlo, eso sí. Se protege y le pego con lanzallamas. Vale. Lanzallamas. Criticazo. Vale, un tramparrocas. Y... Se va a cambiar, ¿no? Vale, meta a Gliscor. Articuno o Gastro. Yo creo Articuno, porque Gliscor tenía terremoto, ¿verdad? Y a Gastro me lo revienta. Uf, me revienta... Soy más rápido, ¿no? Ya, vamos con Gastro. Va a cambiar. Va a usar bote. ¿Desde cuándo me mata con cascada? Bueno, tengo que ser más rápido que él y matarlo. Menos malo. Oh, paralizado. Vale. Si preguntáis para qué le tiré tóxico, es porque Zapdos ya no le puede pegar a ninguno de sus Pokémon más. Solo lo tenemos por Landoros, ¿vale? Yo creo que va a meterse Salamence otra vez. ¿Cómo va la lancha? Tío, ¿cómo me pegan tantísimo con desarme, tío? Vale. Eso está bien. Voy a meter Rayo Hielo por si cambia el Gliscor o lo que sea. Vale. Respiro. Puedo utilizar Tierra Viva. ¿Cuántos turnos afecta el respiro? Ya está, ¿no? O sea, ya no le puedo pegar más veces con Tierra Viva. Pues voy a hacer Sur, porque hace Respiro de nuevo. Y ahora le meto Tierra Viva. Creo que voy a hacer Tierra Viva otra vez, porque va a tirar Respiro. Vale, se bajó la defensa especial. Le vuelvo a bajar la defensa especial. Vale. ¿Skarmory? Buah, te podías haber muerto. ¿Qué ataque tiene con Skarmory que me revienta al Gastro? Tío, ¿y si Dinamax hizo al Gastro? ¿No tiene ninguno? Pues le vuelvo a atacar con... Rayo Hielo por si cambia. Ah, que tiene Respiro también. ¿Cambio al Gastro de vuelta o sigo con Tiranitar? Gastro otra vez, ¿no? Vale. Maxilada. ¡Vamos! ¡Vamos! Maxilada. ¿Te lo aguantas? Aguántatelo, hombre. Aguántate. Vale, tiene Terremoto. No afecta a Salamence ni a Yarados. Uf, pero tiene desarme. Me va a matar. Bueno, si ataco primero o no, pero... Es que no quiero cambiar, porque tiene las púas. Ya, Yarados se queda mejor. Voy a atacar con Avalancha. Y a rezar. Está paralizado, ¿eh? ¡Ojo! Vale, ha cambiado. ¿Pegó primero? ¡Ojo, jo! ¡Pegó primero! Vale. Le quedan Andorros. Entra allá a dos. Intimidación. Vale. Colmillo hielo es por cuatro, ¿verdad? ¿Me cambia? ¿A quién? Bueno, que me cambie. Vale, y para Zapdos, Tiranitar, porque Yarados es volador. Me va a reventar. Displazo no me quita mucho. Y Avalancha. Ya empezamos. Bloca afilada. ¿Apozo? Talon. Talon flame... ¿Tiene Terremoto? Avalancha es por cuatro, pero... ¿No me mates? ¿No falles? Evito el ataque. Es que tengo mala suerte, chicos. Evito el ataque. Evito el ataque. Si ataco primero, gano. Y si no, pierdo. Evito el ataque. Evito el ataque. Evito el ataque. Evito el fucking ataque. Madre mía, Gona. Tengo una suerte, amigo. ¿Qué ha pasado, compañero? Te lo has mamado, ¿no? Le quedaba solo el tail on flame con mitad de vida. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Evito el ataque. Evito la avalancha de Tiranitar el tail on flame. ¿Tú tenías intentos extra, o no? Me quedan dos y dos. No, me quedan dos y dos. ¿Dónde se pilla la diaria de hoy, sabes? En el puerto. Vale. En el barquito y tal. ¿Hay que hacer algo interesante, portentoso? Eh, no. No es muy turbia, es fácil. Hay que hacer un par de cosillas, pero no es de estar de luchas contra zombies ahogados y movidas extrañas, sabes? Nada, fácil, fácil. Bueno, menos 3100, menos 3300. ¿Si pongas llardos con botas gruesas para dar trampas rocas? Vale, lo que deberías también, tío, si pudieras, es algún poke que tengas en medio tanki. Enseñarle mofa. Y le mofeas al Skarmory y no hace nada. ¿Por qué y qué hace mofa? Mofa es increíble. ¿Eh? ¿Qué hace mofa? Mofa hace que los pokés durante dos turnos no puedan tirar un ataque que no sea... O sea, ataques de estado, es decir, un Ondatrueno, un Pugas, un no sé qué, lo evita. Y si lo iba a hacer en ese turno, no lo hace, ¿sabes? O sea, que tendría que esperar a que gaste las 3 maxi barreras del Dynamax, que es lo único que hace, y luego meterle mofa. Y luego le metes una mofa, no te puede tirar las Pugas, y es que creo que ese Skarmory no tiene ni ataques, si te digo la verdad. Creo que no, solo tiene trampas rocas y maxi barreras. Yo creo que solo tiene trampas rocas, respiro, no sé qué, y se queda ahí respirando todo el rato. Pues le tiras mofa y no te puede hacer nada. Pero ¿qué le tengo que tirar mofa todo el rato? No, le tiras mofa, le dura dos turnos. Así le puedes meter mofa y le atacas. Mofa y le atacas. Y así todo el rato, ¿sabes? No te lo pongo así. No me molaría tener un Arcana Insigne, también te lo digo. What the fuck? Sería bestia, chicos. No, a Comala no le tengo gente, pero no voy a perder tiempo. Voy a tirar una Veloc Ball si sale alguna más y... ¿Y tengo que hacer una misión esta? Si, ahora le tiramos una bombol Si sale algo Es que mirad como voy Voy a flyer Yo como salgo de la cárcel esta de la misión Había un botón Por ahí, en un chorro de agua Una movida así Venga amigos, que no salga un shiny Lo que sea, cualquier movida Me sirve Y para enviar shiny en el safari ¿Crees que renta quedas en una zona A ir matando o mejor ir corriendo A torrate ya Pues yo creo que la probabilidad es la misma Ah, Luz siempre sale en shiny Vale, es que estaba describiendo a los dioses Porque no se abre la puerta Y no puedo salir de aquí porque no puedo volar No puedo poner Pokédex porque es una zona de no construir O sea, PC Cradily fue el único que me quedó Ah, Cradily No tenía con qué matarlo Ah, y ni Lego Ni Lego muy, muy Vale, ya ha pasado Y ni Lego, tío Con la cosa esa de cabeza asquerosa Que me parte de 200.000 Sí, sí, sí Estaba muy jodido Jue, mi diablo me ha costado salir de aquí Minus mal El Cradily fue el que me ha reventado a mí Sí, Cradily Que era roca planta, ¿no? A ver Es que ahí con algo con tóxico te bolas a todos Lo que no me acuerdo es qué ataques tenía Pero es bueno No tenía ataques muy fuertes Pero es que no me lo bajaba, literalmente Ya, pero es que tienen mucha vida Y yo creo que mucha defensa Yo que no sé si tienen más defensa física o especial A lo mejor necesitas un atacante especial así, concho Y igual te lo voy Ah, porque tenía reservas, drenadoras y recuperación Eso, ves Me ganaron con la guarda esa de drenadoras Me gusta perra del infierno Es verdad Por eso me ganó el perro ese Me acuerdo Claro, lo de reserva, chicos Que se aumenta la defensa física, ¿no? No, todas Todas, todas, todas Nada, nada Eso hay que metarlo muy rápido Y meterle un tóxico O sea, si no me lo bajas Ya hacía yo, tío Mira, te coges a saque él, tío Digo yo Me está reventando, tal El bicho este Y la drenadora de recuperación Y yo no me lo puedo creer Nada, pero es que encima Es que reserva también es muy buena ¿Verdad, qué? Reserva, tío Es muy buena O sea, me sigo aumentando Las defensas todo el rato, chicos Y a nada Que tal Nada, eso O le metes un tóxico O no le bajas en tu vida No, no, espectacular No, porque además Además Es que es que Es que yo creo que no se puede Madre mía Es que el croco de ahí con autoestima Es que es una locura O así apetecerme en plan Tampoco te quejes Me fripa mucho O sea, la idea me gusta Tener una armadura tocha Los tokens están hechos ¿Qué? Sí, voy a poner No, voy a poner lo de juego Voy a dormir y va a aparecer juego En serio Joder Vaya huevo ¿Te imaginas? Hombre, lo de Luya te salió del tiri, ¿no? ¿O qué? El de Luya me salió a la primera ¿A la primera? What the fuck, man Es un 1% Vaya puta locura Me quedan 9 minutos, chicos Seguimos con un 99% de fe Ahora ponemos la cama Dormimos Y cuando me despierte ¡Nino, Nino! ¿Serio? No Ya está bien Hombre, que te salga lo de Luya a la primera No, no, es una locura O sea, quiero decir Es una de cada 100 veces Nada, nada Además, conmigo Ya venía lo que tardo yo En cazar a Luya, chicos 100% de fe 0% de oportunidad Grimble nada, chicos Tengo que tener mala suertecilla, ¿no? Por lo que sea Está bastante comprobado, ¿no? Mantengamos la fe, amigos Justo antes de irnos, chicos Está salido Esperamos Que vienen menos bolas ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía ¿Qué te ha salido? La super suertuda X ¿Qué? Pues... No es moco de pago ¿Te ha salido un mensaje en el chat? No Empuje 3 y rompibilidad 5 filo 6 Está ganada Está muy bien, chicos Vamos Ni con tu suerte me la marco otra vez Así, amigos O sea, esta semana es imposible Que salga nominado, ¿verdad? Imposible Esta semana no salga nominado Olvídate O sea, yo no salgo O sea, mañana cae un meteorito En esto Es imposible que salga O sea, me cuentas Es imposible Habéis echado las cuentas Es imposible que salga nominado No, no, no Se cae el mundo O sea, olvídate Ya, mañana es probable que pete el server Pero bueno Disculpa, bonita Tenéis el clip ahí, ¿eh? En el chat, chicos Si queréis verlo Ha estado muy guapo Ahora os lo enseño de todas Si no Uff, este gacha es pocho Y... nada maravilloso Maravilloso, chicos Ah, mira, ahí Hemos subido los Pokés Que tampoco me iba fijando, ¿eh? Y nos falta encontrar alguna Poké parada, chicos Llega la hora de levelear, amigos A levear, amigos Sí, sí, sí Voy a sacar los 27 caramelos de experiencia que tengo Ya verás que rápido leveleo Ah, tope Buah, eso Con 15 por ahí Te subes un tío de nivel 1 al 80, yo creo No, no, tal cual Con 15 de esos, ¿eh? Es que es bestial la experiencia Lo único sería los potos y la prueba del viernes Yo creo que no Es imposible Porque si Wizak y yo nos potamos entre nosotros Y... Podríamos hacer top Podríamos hacer top en la prueba del juego Jueves No sé cuál será Pero podríamos Yo creo que podríamos hacer Top 3 O sea Yo creo que, joder Si salgo nominado esta semana Sí que me... Top 3 Yo quedé top 6 Sé que top 6 cuenta más que un legendario Porque ya me pasó a mí cuando me nominaron Y me lo dijeron A lo mejor te da... Solo hacer top ya A lo mejor te da 2 puntos, ¿no? Si haces top 3 A lo mejor te da... En vez de 2, 3 No, top 7 cuenta menos que un legendario, por ejemplo Ah, menos Pero depende de qué legendario También te digo Porque... Si es salvaje Cuenta más Si es salvaje Cuenta más Ya Y por ejemplo Supongo que Luya y Hodo Contarán más que Zapdos y... Sí, sí Mi puta idea Yo creo que esta semana me ha tocado de todo Eh, loco Me ha tocado una aura legendaria Y una aura normal Sabes Eh... Acabamos de cazar a un Shiny Eh... Si es que no me puede salir más cosas Que... Que me salga otro Shiny ahora O la gente también se ha calentado mucho Bueno, la gente ha podido pillar pájaros legendarios y tal Pero... Pues mira, ahora se hace así Se pilla una chapa dorada y haces... ¡Pum! ¡Apaña! Y ahora de repente tenemos una Egislas Me vas a tirar... Es que como que no se me activa Mira más Frío que si pilla un Serniás pero se me toca un árbol Me alegro Ah, sí, sí, sí He gastado más los caramelos de todas formas No me he dado cuenta Eh, chicos Mira esto Debería gastar los XL al principio y luego los raros Voy a levelear un poco a los Pokémon antes de gastar ahora los... Los caramelos raros ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué pasó? Huevo de Pokémon aleatorio 5 por 31 IV Nada, nada Te lo quitas Perfecto En el diario, eh Ojito Ah, y ayer me tocaron 64 diamantes, eh Eh, que no está nada mal, eh Que no está nada mal O sea, quedamos 12 en total Eh... Yo no sé cómo mirar a la gente Pero es que yo voy flying ahora mismo Yo me siento bien poderoso Yo me siento bastante poderoso, la verdad Yo sí, esta semana no salimos nominados Yo creo que estamos en la final, eh Luego ya, pues la final Pues supongo que será una prueba de RNG Que puede ganar cualquiera o lo que sea Y ganará fora, probablemente ¿Majerás que gana fuera de Mundo Pixelmon 2? A mí me molaría que ganara Ritz, la verdad Sería la puta risa Daría guapo que ganara Ritz En plan... Pues yo pues he jugado un mes Pero he ganado Pixelmon He nominado Chapita para el Shukkel O sea, de mañana La gente que está nominado de mañana ¿Tú crees que si se libran, caen? Lucy, ¿no? Eh... Lucy Ojo Ojo un Chansey, eh Ojo un Chansey 5 por 31 de U.S. Chansey con mirar evolutivo es Jesús En plan, yo le pongo esto al Chansey Y esto está roto Chansey es con mirar evolutivo sí o sí En defensa y defensa especial O en PS y defensa Deseo, tóxico, protección, movimiento sísmico Bueno, siempre se juega con tóxico Lo voy a llevar en defensa y defensa especial, creo yo Defensa especial es... Banda Ritz, me parece Me ha tocado una cosita interesante Vamos a ver... Elves, muchas gracias ¿El qué? ¿Qué te ha salido tú? Tiene la oculta No creo que tenga la oculta Escúchame ¿Ah, sí que tiene la oculta? ¿Cómo? ¿Qué te ha salido? ¿Qué te ha salido, loco? Eh... Chansey Chansey con la oculta Cura natural Cura problemas de estado El cambiar de Pokémon Eso está muy, muy crema, eh 5 por 31 de IV Es con mirar evolutivo, ¿no? ¡Ah! ¿Ese es lo que te ha salido? Mineral evolutivo Eh... Mineral evolutivo Y... Te lo pones toxic Tal Jugada perra Y... Bueno, más flexión Y lo que le falta es defensa especial El IV Le meto una chapita plateada Nada, nada A tope Eso es un bicharraco, eh Eso es un bicharraco, eh Eso es un... Bueno, chicos, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el directo como siempre Ya sabéis que os quedo, os adoro, os compro el oro Y que nos vemos en el siguiente, amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!